Serra Hernández y espero les guste esta canción en moda dedicada para todos ustedes y con muchísimo cariño. Otra discusión y tú gritaste más fuerte Ya no pude hablar, no me dejaste defenderme Me tiraste con todo lo que estuve a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor es lo que gano Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada y olvido Mi espada y olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Ya en verano te vas a morir de frío En tu cumpleaños Mi olvido será Tu regalo Gracias